Hicimos una campaña que la verdad que a nosotros nos gustó mucho porque tuvimos y tenemos un equipo que nos enorgullece. Toda la lista adelante, que somos quizá quienes tenemos el legado de alguien como Miguel Lifshitz, con Clara García a la cabeza, que también se impuso en la elección de diputado, con Mónica Fénix Eugenio Fernández, con Martín Ferrato, con Selva, que me acompañó en la cenobría, con Pablo Farías. Bueno, somos un equipo que nos conocemos, nos entendemos. Hicimos una campaña con propuestas, con ideas, sin descalificaciones y bueno, que nos deja mucho aprendizaje también y mucho compromiso para adelante con la gente. Yo creo que la gente elige, no son votos, son personas que votan. Y eso hay que entenderlo así, creo que hay, con ese entendimiento, una claridad de que la gente eligió a Unidos para cambiar Santa Fe como expresión mayoritaria en las distintas categorías y eso entiendo que es una tendencia que se tendría que mantener a la general, pero los que tenemos funciones públicas no hay que relajarse, al contrario, mientras más votos tenés, mientras más gente te votó, más trabajo y más responsabilidad, más compromiso hay que tener. Yo lo digo así porque a veces para adentro de la política pasa lo contrario. Ah, saqué muchos votos, me relajo. No, 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 no. Te eligió mucha gente, es mucho compromiso. Así hay que entenderlo, así hay que trabajar. ¿Pudiste recorrer todas las localidades del departamento en la campaña? ¿Cuál va a ser la idea de aquí en adelante? Sí, son 15 localidades del departamento de la capital, un departamento con muchas oportunidades, pero también con muchas dificultades. Hay que trabajar para integrar ya prácticamente con todos los presidentes comunales, intendentes, concejales del departamento ABLE en el transcurso del día de hoy para coordinar, porque no importa el color político que sean, hay que trabajar mucho por este departamento. ¿Y qué análisis hace ya desde el punto de vista político lo que fue la elección a nivel provincial, de la lista adelante y de Unidos para cambiar Santa Fe? Bueno, hay un mensaje de la gente de que el candidato de Unidos para cambiar Santa Fe, que se terminó poniendo, que fue Maxi Pujaro, creo que va a ser el próximo gobernador de la provincia. Eso nunca se puede dar por hecho hasta que no sean las elecciones, pero es indigable que hay una tendencia enormemente mayoritaria de la gente y creo que es fruto de muchas cosas, entre ellas un gobierno provincial muy pero muy bajo y muy pero muy malo en estos cuatro años de gobierno.